Medellín ha hecho un gran esfuerzo a lo largo de muchos años, en infraestructura, en cobertura, pero tenemos que dar un gran salto cualitativo en materia de calidad educativa. Ocho, ocho, nueve, nueve, listo, el señor Jorge Restrepo. Las políticas públicas de la población indígena, que no las tenemos en cuenta. Pero vamos paso a paso y las ventas que nos vamos a comer, las vamos a cumplir y que se haga reacción.